Hola, esto es Libre8, una CPU de 8 bits diseñada por el iJax Apps. A continuación y en la descripción del vídeo puede encontrarse un enlace al proyecto en github.com con el diseño en sí, el compilador, así como algunos programas y la documentación. Este es el conjunto de instrucciones. Como puedes ver, hay suficiente para escribir una gran mayoría de programas. Aquí hay un programa de ejemplo y algunas instrucciones para compilarlo, junto con la descripción de qué hacen las señales, útil en el caso de que desees escribir tu propio microcode, tu propio firmware para la CPU de Libre8. Veámoslo en acción. Podemos ver dos grandes secciones, estas son .data y .code. .data, el inicio de las cabeceras, direcciones de memoria, de las funciones, y la declaración de variables globales accesibles desde todo el programa. Para almacenar la frase, simplemente declaramos sólo las letras que necesitamos usar, en lugar de la cadena completa, H-L-O-W-R-D. .code es el inicio real de las instrucciones del ensamblador. Esto sólo imprime cada letra, algunas varias veces. Vamos a compilarlo y ejecutarlo en la simulación. La compilación llevará algún tiempo, ya que estamos generando una imagen con el contenido completo de la RAM, incluidas las direcciones de memoria no utilizadas. Hecho. Copiemos y peguemos luego en el componente RAM. Ahora hacemos clic en Iniciar simulación y ponemos en marcha el reloj. Ahora veamos otra versión del mismo programa. Logisim es un programa que permite realizar esquemas de circuitos electrónicos, todo lo complicados que queramos. Y uno de ellos es un componente RAM, como las memorias que tenéis en el ordenador. El siguiente programa también imprime un hola mundo, pero lo hace de una manera diferente. Como puede verse hay un offset definido, printHelloWorld, junto al que se puede ver la dirección donde está alojada la función en memoria. 1. Dirección de memoria donde se aloja la función, 0100000H. 2. Llamada de la función, b.printHelloWorld. Y 3. El cuerpo de la función, a partir de .printHelloWorld. Vamos a compilarlo también y copiarlo y pegarlo en la RAM. 3. El cuerpo de la función, b.print 5. El cuerpo de la función, b.print 3. El cuerpo de la función, b.print 4. La música, b. conjunto con el cuerpo de la función. Vamos a hacer tic-tac manualmente para ver qué pasa cuando se llama a una función. Aquí va el push en la pila. El valor actual en el registro de direcciones de memoria se copia en la pila. Saltar a cualquier parte del código es más fácil que saltar y regresar al mismo punto de ejecución cuando la función termine. Eso en lo que a las funciones respecta. También difieren de los saltos, además de que las funciones devuelven un valor. Aquí puede verse el puntero de la pila saltando de la posición 0 a la posición 1 y vuelta otra vez, cuando entra en bucle pasando de una dirección a otra, estando en PC, Stack y R. Había una instrucción Jump o de salto al final del programa que devuelve al inicio, por eso ha entrado en bucle. Más rápido se verá mejor. ¿Aprecias el salto hacia atrás para empezar de nuevo? Es por dicha instrucción Jump. A continuación vamos a compilar otro programa. Este pide la longitud de su nombre. Luego le pregunta su nombre y luego imprime. Hola y el nombre que sea. Para ello hay que usar el teclado, integrado en Logisim. El código es un poco más largo. Vamos a compilarlo. No hay errores. Y se puede ver que se han compilado más funciones. El compilador muestra su nombre a medida que las va compilando. Cópialo, pégalo en la RAM y a correr. Está preguntando la longitud del nombre. Escribimos en el componente del teclado. Ahora está preguntando el nombre. Al ejecutar, eso es. Me llaman Llevedía. Ahora intentemos algo mucho más complicado. Más de mil líneas de ensamblador. Más de mil líneas de ensamblador. Al compilar, muchas más funciones compiladas se muestran en la salida del compilador. Copiar y pegar en RAM de nuevo y aparece un menú interactivo. Qué chulo, ¿verdad? Veamos. La suma funciona. La resta parece funcionar también. Y la división también. La multiplicación. Hagamos eco de una cadena. Hola, YouTube. Como curiosidad, podemos ver que en este ejemplo hemos metido una exclamación de más. Y por eso imprime de nuevo el menú, al no ser una opción válida. Bueno, eso fue todo por ahora. Espero que te guste y te suscribas para más demostraciones de Libre 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!